El Salón de Actos del Palacio Autonómico acogerá el próximo día 21 la 36ª jornada temática de la Red de Autoridades Ambientales que bajo el título Actuaciones Urbanas para una Economía Baja en Carbono contará con la presencia de expertos de las distintas administraciones. Esta jornada está organizada en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Procesa y abordará cuestiones como el cambio climático en el entorno urbano, las políticas europeas en la economía y por carbónica y las estrategias y convocatorias para reducir la huella de carbono, eliminar los gases de efecto invernadero e incrementar la eficiencia energética en las ciudades. La jornada será de puertas abiertas y ahí ya podrán asistir todos aquellos interesados con la temática de la misma sin necesidad de inscripción previa. El horario será de 10 de la mañana a 2 de la tarde y las ponencias se distribuirán en dos bloques hacia una economía baja en carbono y ejemplo a actuaciones urbanas, ambos impartidos por responsables en la materia de la ciudad, la Comisión Europea, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Instituto de Ahorro y Diversificación Energética. En la inauguración de esta jornada participarán el consejero de Medio Ambiente, el subdirector general de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el representante de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. La red de autoridades ambientales organizadora de esta jornada es un foro de cooperación y coordinación entre las autoridades responsables del medio ambiente y de la programación y gestión de fondos comunitarios que tienen entre sus objetivos el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la sostenibilidad.